Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. Bueno, para mí es un privilegio poder estar acompañando a la comunidad con el año que con muchos módicos, ¿no? El primer, porque yo llevo muchísimos años en la cuestión de los estudios originales, casi desde que salí a la universidad, y el primer trabajo con África, cuando tenía 21 años, y siempre hemos echado de menos en España, que no tenemos tradición africanista, no tenemos tradición africanista muy pequeña, siempre hemos echado de menos compañeros, colegas, académicos, voces africanas que nos ayuden a apuntar el tiro, ¿no? Porque muchas veces, bueno, especialmente teniendo en cuenta que venimos de una tradición africanista muy pobre, que no hay fondos o hay muy pocos fondos para la investigación, la mayoría de las veces nos vemos obligados, cuando en mi caso, que tiene la suerte de vivir muchos años en África, pero la mayoría de las veces los compañeros se ven obligados a trabajar con puentes secundarias y siempre necesitas esas voces que abran puertas o que pongan la mirada donde tienen que estar, ¿no? Pero este además, bueno, también tiene un currículum que no es lo que voy a leer, porque si no, no terminamos la charla y nos quedamos con el público. Pero bueno, por decir algunas cosas, ha nacido en Costa Norfil, en Lamsupro, es especialista en Relaciones Internacionales, tiene un máster en Historia Contemporánea, en la Universidad Feliz Bofón y Bolí de Costa Norfil. Ahora está haciendo el doctorado en la ULPCC, donde hizo también un máster en Relaciones Hispano-Africanas. Ha publicado, editado o participado en numerosos libros, que os recomiendo que cojáis y compréis, aprovechando la paridad del libro. Guerra y Paz en África es uno de ellos. La Juventud en África ha participado también con algún artículo. La Franca Fric, Vista desde el Sur. Y en la última colección de artículos del colectivo africano, llegó a la sobre África, que yo creo que ha sido también un soplo de aire fresco en el mundo de la que estamos en España. Bueno, la conferencia, se ha participado en muchísimos congresos y publicado en prácticamente todos los medios que trabajan sobre África en España. Y dicho esto, yo le he preguntado antes si quería. Le he dicho, oye, ¿quieres que hagamos un poco esto fake? Me dice, ¿quieres que te pregunte cómo quieres que lo hagamos? Y me dice, no, 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 vamos a dar libertad para que no te lo diga. Entonces, esto puede salir como puede salir. Pero yo te quería decir, lo primero es que yo recuerdo perfectamente la primera vez que vino, o sea, que me crucé con la palabra Sahé. Yo he estado metido en temas africanos cuando tenía 16, 17 años. Y un día, viendo un reportaje de la BBC, de repente apareció su nombre, Sahé, y apareció relacionado con una ciudad que se llama Chingreti, que es una ciudad en el centro de Mauritania, y que es una ciudad que tiene una de las historias más espectaculares que probablemente podamos encontrar en la historia de la humanidad. Es un sitio donde todos los nómadas de la zona del desierto paran antes de hacer la migración a la Meca. Entonces, lo que hacían en ese sitio era, básicamente, se reunían allí, se preparaban para el largo viaje, y durante toda la travesía que hacían hasta la Meca, iban copiando todos los textos árabes, y cuando volvían, depositaban esos textos en esa misma ciudad, y a día de hoy es una de las ciudades con más libros, la mayor biblioteca viviente del mundo. Y entonces, el Sahé de repente vino en forma de esa especie, como de lugar donde se concentraba, para mí, una parte importante del conocimiento, en este caso del mundo árabe. Pero a lo largo de los años, el Sahé de repente vino a través de muchas informaciones. Primero, quizás algunas muy culturales vinculadas a la música, otras vinculadas a la historia de Malí o de Tomuptú, pero luego muchas otras mucho más tristes, porque hablan de una situación muy complicada, de un territorio complejo, de un territorio en el cual, bueno, hay varios conflictos, muchos días en activo, ha habido muchos más conflictos, donde el hambre y la pobreza es casi endémico. Entonces yo te quería proponer hoy que nos llevases un poco en un viaje, a todos los que no tenemos la suerte de conocerlo de primera mano, de ser expertos en el tema, pues que nos acerques un poquito a esa realidad del Sahé. Entonces lo primero que te voy a preguntar es una cerrona. Te voy a decir que nos ubiques, que nos ubiques en qué es el tema, dónde está, de qué estamos hablando, a qué sabe, a qué huele, a qué suena. Que nos cuentes un poco para que todos los que estamos aquí nos podamos poner en contexto y empecemos a entrar en arena. Vale, muchas gracias, Borja. El Sahel está en el continente africano. La palabra Sahel viene del árabe, significa orilla, porque para los árabes, el Sahara era como un océano de arena, y el Sahel era como la playa de este océano de arena. Así que para ellos eso. Por eso la anécdota que acabas de contar de prepararse en esta ciudad antes de cruzar el desierto. Y el Sahel es una banda que se extiende desde el Atlántico hasta el Mar Rojo y divide, bueno, digamos, el Sahara al norte y la zona de Sabana más al sur. Es una de las zonas, digamos, más pobres del continente africano, es semidesértica. Y, como lo dije, se puede dividir en dos partes. Yo, por este estudio, por ejemplo, y por la tesis doctoral que llevo, lo dividí en dos partes porque tiene dos realidades distintas. Por una parte tenemos la parte occidental que va desde Senegal y Mauritania hasta Nigeria y Nigeria. Y, por otra, vamos de Chad hasta, digamos, Eritrea, más o menos. Y mi trabajo y lo que intento presentar en el libro se enfoca más en la parte occidental, que es la que parte básicamente desde Senegal y Mauritania hasta Níger y Nigeria. Porque, al contrario de lo que ocurre en los demás países, en la zona occidental es mucho más complicada porque a veces cruza fronteras. Por ejemplo, en el norte del sur se encuentra como Burkina Mali y Níger. Y en la zona más oriental tenemos como Cruzachad y después Sudán yendo así. Es como mucho más organizada, digamos, lo de esta forma. Así que la parte occidental es la que pienso que es mucho más interesante porque ya que está en el vecindario, sobre todo de las islas canarias, parecía más interesante, sobre todo enfocando desde la perspectiva canaria. Y en la zona con esto, te voy a hacer una pregunta que yo creo que casi me da vergüenza. Pero la realidad es que, bueno, vivimos eso, o sea, en realidad son nuestros vecinos desde aquí, desde las islas. Y mi cuestión, y creo que la cuestión que nos han dado a la cabeza es por qué nos debería interesar. Es decir, por qué, vale, son nuestros vecinos, pero la realidad es que están, o sea, aunque geológicamente estén muy cerca, en realidad están muy lejos. La pregunta es por qué nosotros, los futuros que estamos aquí, deberíamos estar interesados por la realidad, por lo que pasa en el cinturón de Sahel. Bueno, primero, es por, ¿cómo se llama esto? La banda de arena que llega. Por la calima. Sí, la calima, primero por eso. Porque correr riesgo que el Sahel pase de ser semidesértico a desierto, incrementa el riesgo de calima primero. Y en segundo lugar, por los vínculos humanos, digamos, por sobre todo la migración, porque el Sahel occidental se encuentra como un punto clave en las rutas migratorias que llegan hacia Canarias, por una parte, y digamos, España, la península, el sur de la península, por otro porque allí es una zona donde la presencia estatal y el control estatal es muy débil desde hace muchos años porque es de poco interés por los estados de la región, poco poblada y que hasta pienso que hace poco no tenía bastantes recursos naturales. Así que es como dejada a su suerte y allí se implementaron una serie de grupos que llevaron a cabo varios tráficos dentro de los cuales tenemos el tráfico de drogas y él también, el tráfico de seres humanos, o digámoslo así. No me gusta mucho el término, pero así es el término oficial, así que me quedo con esto. Vamos a ir entrando un poco en los temas del libro. No voy a entrar mucho en los temas del libro porque ya te he dicho que si empezamos a hablar de todos los capítulos en todos los capítulos porque hay muchos que los compréis de libros, pero el libro empieza de una manera que a mí me ha parecido muy interesante. Empieza con dos personajes, a uno le pone nombre y al otro no le pone nombre. Habla de Azmed, de una persona que vive en Nigeria, que tiene muchas dificultades, que convive con muchas personas que está en un sistema entre este mapote. Hay hablado de otra persona que no le ponemos pero que la define a través de esa denuncia del ministro de Agricultura de Nigeria, de aquellas personas que viajaban incluso en un avión comercial a sus casas. A través de eso intenta reflejar la enorme desigualdad de Nigeria, pero los trapolas a los cinturones de esa denuncia. Hace, justo estos días estaba leyendo un libro que se llama Añamérica de Martín Caparrós, te lo recomiendo a todo el mundo, y él hace una definición de la desigualdad. El tipo dice la desigualdad es esa naturalidad con la que igual un profesor de universidad peruano, un dueño de una enorme granja colombiana o un multimillonario de las tecnológicas en México, le dice a su ayudante, a su, no sé, a la criada, digamos, le dice María, trae un café. Y cómo ella responde sí señor. O sea, él define la desigualdad con esa escena que en el caso latinoamericano es muy clara y que se vio en la película Roma del sirviente, de cómo el sirviente en realidad es una persona que está por ahí, que está en tu vida pero que pasea. Yo te quería preguntar cómo, o sea, qué unifica la desigualdad en estos países. O sea, cómo definirías tú la desigualdad en estos países. Cómo se pinta esa desigualdad en los países del Sahel. Porque la pobreza, probablemente es un poquito más, pero quizás puede ser más obvia, pero cómo ves tú la desigualdad en la región. Bueno, eso me hace pensar en un ejercicio que tenía durante el máster de que, por ejemplo, el profesor nos preguntaba para nosotros, sobre todo a mí que acababa de llegar desde el continente africano, qué era la clase media, cuánto, a cuánto dinero podía estimar la clase media. Y me acuerdo que estimaba la clase media a entre 350 y 500 euros al mes, ¿sabes? y él me dijo y la clase alta y le dije todo lo que hay más arriba y me dijo entonces tu clase media aquí serían pobres. Entonces, para mí, la clase baja o los pobres van desde abajo, desde 350 hacia abajo. porque hay una inflación brutal, hay personas a las que le faltan las cosas básicas como la luz, la electricidad. Por ejemplo, un ejemplo en Boquina Faso donde niños tienen que caminar a diario 5 kilómetros ida, 5 kilómetros vuelta para ir solo a la escuela, para asistir a una clase, ¿sabes? caminar y sobre todo ahora con las condiciones de seguridad que tenemos en el país es un infierno. Así que, y mientras tanto en el mismo país hay gente que se permite mandar a sus hijos a Harvard, ¿no? No sé si ves la diferencia entre ambas realidades. Un niño que no, el padre que ni siquiera puede mandar su hijo a una escuela privada y el otro que manda a todos sus hijos fuera a hacer sus estudios. Y allí es una de la poca, ¿cómo se llama? La grande desigualdad que tenemos. Hay varios en estos países que se parecen aquí, mientras que justo al lado a kilómetros que no son menos de 10 pueden encontrar otros donde no hay ni luz ni agua. antes de hablar de internet, ¿sabes? Así que esa desigualdad así es un poco como común en todos los países que estoy de los que estoy tratando en el libro. Y siempre nos concentramos en los aspectos relativos, ¿no? Yo te quería preguntar qué experiencias hay positivas en la región para, o sea, qué países han conseguido de alguna forma reducir significativa ante la pobreza, qué experiencias que están sucediendo en el continente en esa franja que nos pueda dar una luz positiva sobre la función de la pobreza y la presencia de las igualdades. Bueno, primero es que Senegal y Mauritania son los que tienen, digamos, más avance en este ámbito. Burkina estaba en un buen camino sobre todo desde lo que ahí se llama la revolución burkinesa después de echar abajo a Bled compadre el antiguo presidente. Estaban avanzando pero la llegada de los grupos yatistas empujó al país hacia un cierto retroceso sobre todo en términos de derechos humanos y bienestar social. pero para hablar de cosas positivas Senegal que ya bastante lleva porque al contrario de los demás países es más estable. Es cierto que ahí hubo un episodio de tensión sobre todo en el sur de la Casa Más pero no afectó de forma muy significativa al país. Ahí, por ejemplo, se puede encontrar de forma más ligera o más suave algo que se parece más a un seguro público que no es que cubre todo pero te ayuda en los primeros pequeños gastos que hacen que básicamente es mucho más complicado mucho más complicado en Senegal de morir por pequeña enfermedad que es en Níger o en Nigeria digamos. Así que hay eso esta voluntad de llevar a cabo sobre todo la salud pública bueno el seguro pública porque la salud pública no mucho pero ayudar a la gente a mejorar su estado de salud a alcanzar a ¿cómo se llama? a permitir que los niños que hayan más escuelas más igualdad entre géneros a luchar también contra los problemas que son inherentes a la región sobre todo en cuestiones de mujeres como el matrimonio infantil la mutilación genital femenina son en esto que se ven más o menos los avances pero también podemos decir que en términos de lucha contra el medio ambiente para el medio ambiente hay el proyecto de la gran muralla verde que es uno de los proyectos de la unión africana pero que todavía está un poco que va muy lento pero son más o menos los puntos que podemos poner adelante ahora entraremos a mí el libro de la CUT tiene una cosa interesante para mí que es fundamental es que es un libro que introduce que nos abre las fuerzas a esa zona de tanta de tan complejidad que agrupa tantos países acabamos de llegar o sea hemos visto dos puntos en común el primero que hemos hablado de la geografía es un espacio geográfico relativamente común el segundo de las características principales es la desigualdad y la pobreza yo te quería preguntar cuáles son otros factores clave que nos pueden ayudar a entender las dinámicas en la región has hablado de la migración has hablado un poquito del terrorismo me gustaría que nos dijeras un poco cuáles son los principales factores que determinan las condiciones de la sociedad en la región bueno ahí tenemos primero una como es el nivel geográfico se parece es que todas sufren más o menos el efecto del cambio climático casi de forma igual aunque los efectos difieren porque hay países que tienen acceso al mar que sufren el avance de la subida del nivel del océano otros no en general sufren las inundaciones la sequía y lo que provoca desplazamiento de población por ejemplo en los bueno en el libro más reciente en los 70 hubo una de las peores sequías que afectó esa región que hizo oficialmente 100.000 muertos así que los problemas sobre todo climáticos no conocen la frontera afectan casi de forma igual dependiendo si tienen acceso al mar o no y también la forma de resiliencia de la población es más o menos igual es como intentan por todos los medios que pueden hacer frente a esos cambios a esos nuevos desafíos a estas nuevas plagas que llegan y una falta digamos una ¿cómo se llama? una disparidad regional porque las zonas urbanas son mucho más visibles y las rurales son más olvidadas de los estados es una de las características también que se pueden observar es muy común en todas esas regiones toda esa región aunque aunque no me gusta generalizar me gusta siempre especificar que es más agudo en algunos países que otros pero es una configuración que se encuentra en cada uno de los sitios que cubre el estudio si nos damos una cosa que me resulta muy interesante es que cuando hablas de las ciudades y en el libro lo haces todo el rato hablamos cuando imaginamos África tenemos varias formas de imaginarlo los que la imaginan con esa especie de África romántica que está muy vinculada a un concepto casi tribal místico de pues un poco casi peliculesco digamos lo que debe decir de la literatura esa es una foto que tenemos en la cabeza y la otra es la que vemos en el momento en el que nos muestran la realidad urbana que es una realidad totalmente diferente en el cual no sé si decir ese romanticismo con el que imaginamos África de repente se convierte en una ciudad masificada llena de coches sucia compleja complicada y entonces me surge la duda la pregunta de si si crees has dicho que es más que hay una división clara entre lo cual y lo cual pero los países de los que estás hablando que como dices son muy complejos y quizás podemos entrar ahora en analizar cada uno de ellos creo que tienen dinámicas urbanas muy diferentes ¿no? ¿cómo crees que va a evolucionar esa tendencia del urbano en lo rural? ¿crees que va a ser más o menos uniforme y van a seguir esa tendencia por ejemplo de Nigeria en más ramasificaciones de ciudades gigantes y el mundo rural siendo despoblado? ¿o crees que pueden seguir en algunos países mucho más lentos como puede ser el caso de Pukina Faso en el cual las zonas rurales todavía tienen un peso muchísimo más amplio o Níger no sé cuál es la foto que se dibuja porque creo que de esa foto se van a definir muchos de los desafíos a los que se prende la región aquí en el nivel de la urbanización es importante destacar que el continente africano conoció una urbanización brutal que más que superó hasta los propios estados pero como siempre lo digo hay diferencias entre cada país como lo dijiste muy bien y pero las condiciones hacen que como casi una cosa unidireccional con las plagas que hay la la sequía y las inundaciones hacen que cada vez más vivir en un ámbito rural es complicado haciendo que la gente que aunque se queden se quieren quedar en las zonas rurales pues están cada vez más forzados a migrar hacia la ciudad porque por ejemplo en 2012 en Níger 500 mil personas tuvieron que huir por las indonaciones eso por una ciudad como Niamé que no está preparada para acoger 500 mil personas de golpe es un ¿sabe? y después no hay una forma de una medida para ayudar a esa gente a volver a su actividad y entonces como vienen no pueden volver porque las condiciones no están favorables a eso y se quedan cada vez más empujan a la gente y hasta que se encuentre una solución viable pues me temo que asistiremos poco a poco a una forma de un escenario en Nigeria donde la gente como huye de la zona rural porque además de esto los nuevos desafíos como el terrorismo hacen que la mayoría la zona más segura digamos son las ciudades y entre el cambio climático y la falta de seguridad pienso que cada uno de nosotros le gustaría más vivir en un ámbito seguro así que asistimos ya desde los años 90 y que se puso más agudo ahora con una como se llama en francés se dice exot rural como la gente saliendo de la zona rural para intentar buscarse la vida en ciudades ahí la la belleza digamos de las ciudades es que se producen muchas cosas que pasan muchas cosas en las ciudades y creo que esto también lo hablas en el libro hablas de dos sectores fundamentales uno es la juventud y otro es la mujer me gustaría que nos contras un poco esa vida que están viviendo las ciudades como los jóvenes están empujando como por ejemplo ahora estamos viendo lo que hoy día leía que Nigeria es uno de los países que más está aportando unicornios unicornios son las empresas que valen más de mil millones de dólares lo que quiera decir esta cifra y lo que quiera decir esto pero hay una realidad y es que en esas ciudades están pasando muchas cosas están viendo jóvenes con una capacidad de innovar con capacidad de hacer cosas con mucha pasta también porque como tú decías hay inversores que están dispuestos a invertir en ciertos negocios en ciudades donde tienes 15 millones de habitantes como es el Casa de Lago no sé si lo ves como algo también positivo ¿qué parte positiva puedes ver de ese proceso de urbanización? bueno primero pienso que me entristece antes que nada porque aunque el resultado sea positivo pero parte de una observación que es triste de que el Estado no puede garantizar el bienestar de cada uno así que es como run for your life cada uno busca la vida como quiera y en este ámbito los jóvenes sobre todo las mujeres han encontrado una forma de organizarse como un grupo para mutualizar su esfuerzo y alcanzar resultados positivos por eso decía en primer lugar que parte de una observación triste que el Estado ha como fracasado en su principal labor y así que la gente se organiza a nivel propio para intentar salir adelante y cada vez más se ven organizaciones de mujeres que empoderan la sociedad civil como pero no solo en el ámbito económico me gusta mucho el ámbito económico pero pienso que no traduce muy bien lo que son las realidades por ejemplo el año pasado pienso si el año pasado hubo una protesta contra la violencia policial que es una de las cosas más endémicas en Nigeria allí es muy brutal la violencia policial así que tanto a nivel económico que a nivel social la gente intenta como sustituirse en el Estado a fin de garantizar o permitir que la sociedad avance hacia mejor digamos eso y eso yo recuerdo esas imágenes creo que era de un peaje en una revista hubo un incendio sí bueno recuerdo las imágenes de la policía de entrada pero eso también en realidad claro las ciudades son los focos de esas cosas en las zonas en los territorios rurales ya sea por las circunstancias extremas en las que la gente vive o por los motivos que sea la realidad es que esa movilización para el cambio ocurre en las ciudades y hay un dato que yo creo que es muy significativo en el año 2050 habrá casi mil millones de jóvenes en África si estamos hablando de ese lado duplicado la evolución del continente habrá mil millones de otros con este panorama del que tú estás hablando con esos corsés de los que estás hablando con esas limitaciones de seguridad con esas limitaciones de acceso a una vida digna con ese proceso de humanización ¿cuál es la perspectiva que tienen tus colegas tus compañeros jóvenes ya tan tanto entiendo que tus colegas tus compañeros son de esa clase media espero que de más de los estudiantes pero ¿cuáles son las perspectivas que tú ves que tiene la juventud en la región? eso es una buena pregunta porque todo el mundo la primera cosa que veo y que yo siento es la esperanza todo el mundo tiene la esperanza de algo mejor si se quita la esperanza es un poco complicado así que por eso llevan a cabo proyectos esperando mejorar el futuro y lo que lo que veo con mis amigos y todo eso es que llegará siempre un momento en que todo eso se acabe en la conclusión que digo que algunos dentro de los que los que están allí que pierden la esperanza en un futuro mejor eligen saltarse hasta aquí es un porcentaje muy pequeño de todos los que hay que están allí y que afortunadamente piensan que el trabajo duro la la mutualización de los esfuerzos van a cambiar la cosa pero desafortunadamente o afortunadamente hay otros que que bajan los brazos que deciden bueno ahí no hay nada que salvar y mejor buscarme la vida en otros en otro sitio y una de una parte de ellos que toman esa decisión llegan llegan aquí en en patera y ese es uno de los temas que yo creo que más nos toca a los que tuvimos en Canarias una de las cosas curiosas cuando te he preguntado qué países o sea en qué lugares estaban pasando cosas o estaban haciendo acciones para producir la pobreza has dicho Senegal Senegal es uno de los principales emisores de migración a Canarias el año pasado fue desvirtuado un poco por toda la la llegada de personas transbordas y esto es una y lo enlazo con lo que estás diciendo la esperanza yo creo que esa es más esperanza es decir la vida es más esperanza siempre ha sido para todos nosotros para españoles para canarios y y mi pregunta es es un poco jodida pero la realidad es que lo que vemos es que las migraciones no son no son no es que los pobres migren es que la migración es la mejor respuesta a la pobreza es decir cuando cuando las poblaciones tienen no sé que buscan una alternativa como tú dices a ganarse el pan la migración es una de ellas entonces y de hecho vemos que con las migraciones ganan las cifras apuntan que ganan las poblaciones de llegada ganan las poblaciones de acogida financian inversión financian estudios financian es una especie de win-win y también vemos incluso los datos apuntan a que no son los más pobres los que emigran los que emigran son los que tienen medios para emigrar que es una especie como de clase media pero quiero decir gente que tiene la capacidad de pagarse con todo este panorama la realidad es que nos encontramos y esto es un caso real hace un año y pico con manifestaciones en Canarias en contra de la migración y lo mismo con un panorama en España y en Europa que cada vez apunta incluso los países que habían recogido tradicionalmente más personas migrantes a mayores dificultades para migrar entonces no sé cuál es desde un lado cómo crees que va a evolucionar la cuestión migratoria no solo a las islas sino entre los propios países recordando por dar una cifra el 90% de las migraciones en África se quedan en África para ir de por supuesto de Israel entonces cómo ves las migraciones dentro de la región de Israel tanto internas en este caso principalmente a Nigeria como externas y luego cuál es tu perspectiva de cómo se pueden cambiar las cosas aquí para que para que seamos como sociedad más favorables a la producción migratoria primero me gusta este este punto de aclaración de que la mayoría de la migración el 90% se queda dentro del continente siempre me me hace gracia usar un ejemplo de un ejemplo que ya de lo que hablé más antes el de la sequía de los 70 en los 70 hubo una sequía terrible en Níger y Mali en el norte de Níger y Mali donde había medio millón de personas que huyeron pienso que ninguno llegó a Europa ninguno solo porque había un país Libia que acogió buena parte de esos refugiados es cierto que el sur los países del sur como Costa de Marfil también acogieron pero buena parte de esos migrantes llegaron a Libia porque eso no es un escenario que se puede descartar ya que vemos que el cambio climático se está empeorando si pasase lo mismo que en los 70 donde pensamos que esas 500 mil personas acabarían ya que Libia está como es por culpa de quien se sabe eso también es un problema porque pienso que reaccionar a las consecuencias sin pensar la causa es un problema que la gente no se plantea en 2010 2011 nadie se preguntaba los efectos positivos que tenía Libia sobre todo a nivel de la migración intraafricana antes de derrocar o saquear el país también con respecto a lo de Senegal un dato que presento también en el libro los acuerdos de pesca que quitan el trabajo a miles de personas que viven y se ganan la vida pescando un dato no sé si lo tengo en el libro porque a veces me lío cuando escribo pero por ejemplo un barco un barco europeo se lleva lo que se lleva en un día lo que se llevaría 53 barcos tradicionales senegaleses en un año así que están matando a esta gente de hambre y cuando llegan la gente es como cogemos toda la pobreza del mundo sí pero si a ustedes les han empobrecido así que enfocar mejor la forma de cooperar con los países africanos pensarlo bien antes de emprender acciones sobre todo belicistas y entender que los que vienen no vienen a mandigar vienen a trabajar en una Europa que necesita mano de obra ¿sabes? es como son estos ejemplos estos factores que no se toman en cuenta pienso que esos días el caso de Gran Bretaña donde hay escasez porque los extranjeros que los que hacen los trabajos como conducir camiones no tienen permiso para trabajar y vemos esas escaseces así que el ejemplo de Japón también un país que ha permanecido fuera de la migración vemos los problemas que hay en Japón así que por ejemplo un país que comparte similitudes con Japón de una parte por una parte perdón entre la tasa de natalidad el promedio de edad el número de personas que son jubiladas si Japón se enfrenta a un problema tan grave hasta cambio por completo su ley migratoria y España no se puede plantear la idea que tal vez la migración ha permitido a España escapar de esos problemas que es lo que está enfrentando Japón y ahora a Gran Bretaña y por el azar voy a traer un minuto y voy a dar pasos luego si no si no tengo algunas reservadas pero dejo pasar aquí así que para equipar has dicho cambiar la forma de cooperar y a mí esto lleva una especie como de mantra no sé si vacío es un tío pero vamos a cambiar la forma de cooperar ¿cómo la vamos a hacer? entonces dice ahora la última es que vamos a acabar las siete horas de la cooperación no sé ninguna idea voy a ser el paso pero siete horas de la cooperación vamos a hacer la cooperación más servísima no sé qué yo me dedico a esto es realmente el lujo de criticarlo ¿qué quiere decir coberar una cosa para los seis de la unidad bueno siempre uso el ejemplo de Senegal ¿por qué no permitir por ejemplo los barcos si la compañía que usa esos barcos no usan estos pescadores que ya tienen el no sé no sé la experiencia por hacerlo mucho tiempo contratar esos pescadores senegaleses o trabajar de una forma más coordinada con ellos para que ellos no se queden fuera del mercado pesquero pues sería un buen comienzo encontrar una forma de equilibrar la cosa no llegar llevarse todo el pescado y dejar que la gente y un segundo problema es que estos acuerdos porque la Unión Europea lleva los acuerdos de forma separada entre Senegal y Mauritania mientras que los pescadores solían cruzar la frontera hace que la vigilancia de la frontera entre Senegal y Mauritania se ha vuelto más aguda haciendo que los pescadores senegaleses no puedan entrar en Mauritania de ahí un dato que es presente la guardia costera en Mauritania abre el fuego sobre los pescadores que van allí así que todos esos problemas intentar más bien pensarlo dos veces hacerlo de una forma que sea como dicen win-win que ambos ganan y en segundo lugar pensar primero sé que primero eso incumbe a los gobiernos africanos un fallo de los gobiernos africanos porque no piensan en su población cuando firma los acuerdos no se puede echar la culpa a Europa porque quizás su primer deber es de garantizar el bienestar de su pueblo si él firmó ese acuerdo que perjudica a sus propios pescadores no se puede echar la culpa totalmente a la Unión Europea así que pienso que de ambas partes tienen que tener en cuenta que uno se queja de que vienen porque si siguen haciéndolo va a venir gente y si no quieren que venga gente pues haz que ellos puedan trabajar y vivir feliz en su propia tierra ¿sabes? y en segundo lugar antes de emprender sobre todo acciones militares derrocamiento de régimen pensarlo dos veces en las consecuencias de la forma en que puede afectar a los propios continentes africanos así que pienso que esos son los dos lados en los que no pretendo tener como la solución mágica pero está bien porque esto que va a tratar de ocurrir con el tema de la guerra de la gente porque existe esa tendencia realmente de decir no ¿y por qué? porque los europeos hacen súper mal esto y nos obligan a firmarlo y yo siempre digo que hay y trabajando con muchos gobiernos africanos que hay una capacidad de agencia muy potente de los gobiernos africanos para hacer que esas cosas no pasen unos gobiernos lo hacen y otros no lo hacen y ahí también hay una parte de responsabilidad sin quitar la parte de responsabilidad por supuesto del que provoca el contrato os recomiendo a todos que vayáis a la cama de firmas que le pondréis el libro y que si no vamos a dejarlo en un momento y le haríais pero lo mismo así que nada muchas gracias muchas gracias